Mira, chuches para el señor que están buscando en Redondela, en Huelva, que decidió atar un perro a una moto y arrastrarlo hasta degollarlo. ¿Está puesto de moda o qué? Sí, esto es que no hay dos y tres, siempre pasa igual. O sea, que no hay solamente... Igual es una enfermedad esto, ¿eh? No lo sé, el caso es que una vecina dio el aviso, vino la policía, pero cuando llegaron el perro estaba degollado. Muy bien, estupendo. O sea, fíjate si lo arrastró y lo arrastró. No, no, que está muy bien. La mala educación, claro, es una enfermedad. Pero vamos a ver, ¿sabes cuál es el problema, Fisman? Tú que eres un tío inteligente, sobre todo por tu mente poblada. Eso es. Pero ¿cómo no va a pasar esto si las fiestas tradicionales españolas son las que son? ¿Vale? Que es con muerte. Entonces, pues un tío, si ve que en las fiestas tradicionales se puede matar animales, pues, oye, yo con mi animal puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Bueno, pues, por el momento, tristemente, sí, sí. Se me acaban las chuches, sí. Pues vete comprando más.